hola muy buenas a todos chicos bienvenidos a supercars of mike y hoy estamos en el canal ante un auténtico coche jdm y no solamente es un 350z sino que viene preparado con un kit rocket bunny os aseguro que el coche es espectacular y aparte tenemos una sorpresa bastante bastante tocha y es que vamos a sortearlo por muy poco precio quedaos con nosotros vamos a disfrutar de él y sobre todo a flipar con las sensaciones de un verdadero coche japonés comenzamos bueno pues chicos lo que tenemos hoy aquí es el nissan 350z pero como veis con un kit de ensanche sencillamente brutal la empresa royal body kits nos ha dejado este coche y no solamente nos lo ha dejado para enseñarlo y es que como os digo no solamente vamos a disfrutar de él en el día de hoy sino que gracias a royal body kit chicos y estas camisetas que estáis viendo aquí pues vamos a hacer una especie de sorteo donde por solamente la compra de una camiseta que son unos 20 centuritos poquito más vais a poder participar en llevaros esta auténtica bestia a vuestra casa directamente y cómo podéis hacerlo pues muy sencillo tenemos las bases del sorteo aquí abajo en la descripción y aparte en su página web donde podéis entrar y echarle un vistacillo ya os digo que este coche está valorado en más de 15.000 pavos y puede ser vuestro simplemente por una camiseta como esta o como otras que os estoy dejando ahora mismo en pantalla además en la página mía de instagram de supercarsof mike y también en la de royal body kits vamos a ir colgando alguna fotito están muy pendientes porque el sorteo no va a ser solamente de un mes sino que va a ir a un largo de un tiempo participar en el sorteo es muy sencillo entráis en la página web que os dejo aquí abajo y además en la descripción del vídeo donde vais a poder entrar y ver todas las condiciones de sorteo y pues por supuesto además de llevaros esta camiseta guapa pues que decías no está auténticamente bestial vamos a verlo bueno pues chicos aquí tenemos el 350 z preparado con el kit ragged bunny o sea flipad el ensanche que lleva y sobre todo donde va pegadito del suelo en este coche en concreto vale está rondando los 300 caballos de potencia tracción trasera atmosférico la planta del coche es sencillamente brutal este pedazo de alerón en la parte trasera por supuesto los escapes vienen modificados hace un sonido increíble el alerón yo creo que sobran las palabras y fijaos no es muy raro de ver un coche tan ensanchado como este y además con estas condiciones y es que este 350 z viene completamente homologado si os lo lleváis para casa no pensáis que es un coche donde no vais a poder llevar matricular que os van al follón ni mucho menos a es completamente legal y es una de las condiciones extras que trae este modelo ya que estamos ante una auténtica monstruosidad de coche su parte delantera viene completamente modificada como veis viene completamente pegado al suelo fijaos que agresividad que tiene la parte delantera con este faldón impresionante también como viene sujeto super jdm con este rollo que tiene mencionar que llevamos un capó completamente en la composición de fibra de carbono aunque lo veáis pintado en blanco vale pero es es muy ligero seguimos por el lateral donde vemos unas llantas rotas con unas dimensiones espectaculares además por supuesto los frenos brembo de origen en este 350 z y como os decía no llevamos 285 x 30 r19 en la parte delantera y en la trasera y no con el diámetro que tiene esta llanta tenemos 305 una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que tenemos el paso de rueda mucho más ensanchado y sencillamente en la parte trasera del coche se ve ancho no lo siguiente además tenemos estas branquias en los laterales y fijaos cómo han sido pues he hecho no este ensanche que es a lo que realmente se dedica esta empresa royal body kits si estáis pensando en hacerle uno a vuestro bicho preguntarles porque hacen buenos trabajos y además pues se dedican a los escapes llantas y un kit completo de muchas otras cosas pero en la parte de atrás tiene estas aletitas que son muy características también de los lancer evolution sé que os van a molar bastante y pues bueno el ensanche que trae es sencillamente pues es impresionante fijaos cuántos centímetros hay de diferencia con la carrocería original y las llantas como veníamos diciendo que vienen también con sus rótulos toyotiles que estáis viendo quedan bastante finos ya sé muchos de vosotros me vais a decir mike esto es lo que teníamos que haberlo puesto tú a tu r34 y no haberlo rotulado bueno pues concretamente este tipo de letra no se puede encontrar en sport tire puntocom y ahora que a lo mejor me animo y le pongo algunas en blanco a mi bicho flipada aquí con el tamaño de la rueda y sobre todo el ensanche no es es bestia hay más de 10 centímetros como buen coche jdm llevamos un abelón espectacular en fibra de carbono los escapes también vienen modificados y hacen un sonido espectacular vamos a ver ahora mismo pero bueno qué es esto ya como suena esta bestia tío como suena por dios vamos a dejar que se caliente y le pisamos un poco no a ver a dónde sube esto su puta madre como suena eso tío lo he dejado hasta medio sordo chicos no puedes imaginar qué pasada tío qué pasada como sube de vueltas esto y qué sonido por dios qué sonido bueno después de haberme quedado sordo voy a pasar a la cabina para que veáis este 350 zeta y yo no sé si lo mejor va a ser que apaguemos el motor porque es que se oye una barbaridad pero no sin antes por supuesto darle toto que al caso madre mía no os puedes imaginar en directo lo que es bueno vamos a apagarlo porque es que si no no hay manera de enseñaros el interior no chicos de este 350 zeta bueno para los que conozcáis el modelo pues es un coche biplaza prácticamente porque atrás no cabe nada solamente un pequeño hueco su pantallita tenemos aquí nuestra radio nuestro clima manual muy importante en un coche como este muy divertido de seis marchas y pues todo lo que es un coche con dirección durita el embrague es bastante duro es un coche que nos da sensación totalmente deportiva y como veis muy importante subimos de vueltas bastante alto estamos ante un coche atmosférico con tracción trasera por eso suena tan bonito y tan alto pero hay gente que piensa que no son muy rápidos porque le falta un turbo lo típico no pero ya os digo chicos que si queréis divertidos con un trasera y además pues sensación deportiva el 350 es vuestro coche en cuanto a lo demás como os decía no tenemos espacio prácticamente la parte trasera simplemente para meter alguna cosita tenemos asientos de cuero regulación eléctrica lumbar y longitudinal del coche freno de mano de mano por supuesto y pues hombre llevamos calefacción en los asientos por si vís en la zona del norte por lo lo que sí que tenemos también allí como veis unos cronos donde nos va a marcar el aceite y el voltímetro que son detalles interesantes sobre todo en estos coches deportivos japoneses como bien os digo no es un coche para decir bueno pues bueno un super lujo y tal si no es un coche rudo deportivo durito y donde pues nos gusta disfrutar de él sobre todo en carreteras y circuitos donde hay que exprimir la velocidad y por eso hoy chicos nos vamos a dar una vuelta estamos en un sitio privado vamos a a disfrutar de esta auténtica joya japonesa como es el 350z bueno pues chicos el sonido del 350z estamos aquí con gonzalo de royal boy kiss muy buenas tíos en este proyecto increíble con el 350z bueno el sonido ya sabemos que es uno de los fuertes de este coche que estamos sorteando bueno pues es un proyecto interesante me llamó hace tiempo gonzalo y me dijo oye mike queremos sortear este coche vamos a hacerle alguna cosita guapa flipad con el body kit que lleva y es un jm puro y duro y bueno pues vamos a hablar un poco del coche en general no gonzalo si pues principalmente fue intentar buscar una manera de promover tema de preparaciones aquí en españa y es un sorteo bastante llamativo para todo el público y al precio de todos y al precio de todos hemos dicho las camisetas están bastante guapas por lo cual simplemente por el hecho de comprar una camiseta llevas una camiseta y además participas en que te regalen este coche es una idea bastante buena y bueno chicos voy a hablaros un poco de este 350z que lo hemos probado en el canal yo he sido gran fan de este coche de hecho pues me recuerda muchísimo al gtr 35 con su motor v6 que cuando sube de vueltas y nos deja un sonido y vais a disfrutar de ahora mismo y bueno creo que es una maravilla para todos que le guste la sensación y bueno creo que el canal somos muy de coches japoneses disfrutamos con estos coches un saco en la sonrisa y bueno también esta atracción trasera este cambio manual este embrague duro sensaciones de un coche pura raza bueno 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 calientito se ha quedado este coche después de exprimirlo la verdad que chicos brutal las sensaciones a bordo de este 350z y tracción trasera manual es lo que nos da la diversión disfrutamos mucho con este tipo de coches jdm y es al fin y al cabo lo que nos enamora las sensaciones en un coche como estos deportivos de pura raza son las que nos flipan y pues por qué no hablaros no de la llegada del próximo toyota supra chicos que pues se me ilumina la cara se me ponen los pelos de punta llegar a cumplir este sueño de tener las dos leyendas japonesas nunca se me había pasado por la cabeza tenerlos sinceramente pero bueno va a llegar algún día dentro de no mucho lo vamos a disfrutar en el canal lo vamos a preparar vamos a hacerle muchísimas cosas y vamos a tener los dos si bueno pues si nos hemos flipado con este 350z que está increíble preparado con el white body y gracias a royal body kits que nos lo ha dejado y además por supuesto recordaos que tenemos camisetas muy guapas por unos 20 euros que comprando una participáis en el sorteo y os lleváis este 350z tenemos muchas ganas de disfrutar de él a ver si algún día nos vamos al circuito y lo exprimimos como dios manda también y por supuesto ya sabéis dejadme un grandísimo like si os ha molado este vídeo suscribíos a nuestra familia si todavía no lo estáis pasaos por instagram supercarsofmike supercarsemv y nos vemos en la próxima aventura hasta luego